Portal Interdimensional en Escocia. El Consejo Escoces de Midlothian, cerca de Edimburgo, se ha convertido en tema de debate entre los creyentes de los ovnis y viajes en el tiempo. Un sorprendente video recientemente publicado muestra una luz circular azul que aparece en el cielo nocturno. Curiosamente, un objeto volador no identificado pasa cerca del supuesto portal interdimensional, justo antes de cerrarse. No se sabe quién lo grabó. La única información que han publicado algunos medios es que el portal estuvo visible en el cielo hasta el amanecer y que las luces no son el reflejo de ningún foco en el suelo. Posteriormente, el controvertido canal de YouTube Securetean10. Compartió las imágenes. Tiller Glockner, responsable de Securetean10, está convencido de que la misteriosa luz que aparece en el cielo escoces es, de hecho, un portal interdimensional. Realmente se ve como algo que genera mucha luz, explicó Glockner. Definitivamente no es un foco de luz en el suelo. Parece encogerse y encogerse hasta que el cielo lo engulle por completo. Entonces, a medida que el video se volvía viral en las redes sociales, muchos internautas comenzaron a plantear varias teorías para explicar el extraño fenómeno del cielo. Teorías que como algunos usuarios argumentaron que el portal aparecido en el cielo podría ser utilizado por civilizaciones extraterrestres para viajar en el tiempo, mientras que otros especularon con la posibilidad de que los ovnis usaran estos portales para viajar a grandes distancias interestelares. Hay algo extraño que están tratando de ocultarnos. ¿Alguna vez habéis visto como en la mayoría de los días hay nubes cubriendo el atardecer? Durante la tarde, se pueden ver los aviones dejando tras de Sitch en Trails. Entonces llega la puesta de sol, y cubren las nubes, como si escondieran algo, concluyó Glockner. Sin embargo, los escépticos explicaron que lo que se puede ver en el video es simplemente un fenómeno normal. Supuestos expertos revelaron que la luz que emana en el cielo podría ser en realidad de la luna oculta detrás de las nubes. Al parecer, el portal sería una separación de nubes espesas con la luz de la luna, algo similar a los rayos del sol, pero, en el cielo nocturno. No, 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 no. Escocia como un nuevo portal a otras realidades. Pero bueno, ¿qué opinas sobre la misteriosa luz sobre Escocia? ¿Se trata de un portal interdimensional? ¿Es la luz de la luna entre las nubes? ¿O tienes otra explicación? ¿Tú qué crees? Saludos amigos gracias. 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 Gracias por ver el video.